Música Muy buenas tardes y gracias como siempre a Doña Ana Comunicación por su permanente disposición al llamamiento del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte sobre todo cuando se trata, como es el caso en este mediodía, de dar información a los ciudadanos acerca de un asunto de la mayor importancia para ellos y para el pueblo en general como es lo relativo a los planes de empleo. Estamos hablando de la creación de 76 puestos de trabajo que ahora a continuación mi compañera Carolina Cabrera en su calidad de concejala de empleo y lógicamente si tiene algo que añadir o alguna respuesta que hacer a petición de la prensa Fran Toro como concejal de recursos humanos que es quien define cuáles son, cuáles van a ser esos 76 puestos, las necesidades que tiene este ayuntamiento. Como digo, el motivo de esta convocatoria de prensa no es otro que ir adelantando de manera ya así más detallada, ahondar un poco más en todo lo que tiene que ver con eso con el empleo en nuestro pueblo. El Ayuntamiento de Almonte, como cualquier otro no siendo realmente quien tiene ni las competencias ni las maneras de generar empleo directo sí es verdad que intenta permanentemente canalizar los medios públicos municipales para que ese empleo, esa generación de empleo fluya y que llegue realmente al mayor número de personas y que además, si es posible, pues que le llegue a los que más lo necesitan. En ese sentido, hemos empezado a hacer varias campañas de comunicación, digamos de publicidad, de publicitación de este plan de empleo que por primera vez, y ahora lo expresará muy bien Carolina, incorpora una parte que es de aplicación a los mayores de 45 años, que esa empresa bien queda excluido, que incorpora salarios mayores que en ediciones anteriores. Tiene usted que saber y recordar que no es esta la primera ocasión en la que los planes de empleo llegan a todos los municipios de Andalucía, pero sí es verdad que en esta ocasión la Junta de Andalucía hace un esfuerzo extraordinario para que esos puestos de trabajo se doten de una duración mayor, estamos hablando de un mínimo de seis meses, y de unos salarios bastante mejorados. El mínimo sería 1.300 euros, llegando hasta los 1.800. Entonces, estamos hablando de trabajo, pero no cualquier trabajo, sino trabajo de calidad, trabajo que dignifique a los empleados, a las personas y a los vecinos de nuestro pueblo. Por lo tanto, yo, sin más, le voy a dar la palabra a Carolina Cabrera para eso, para que dé debida cuenta y entre en detalle dentro de su concejalía de empleo, pues de todo lo que tiene que ver con este plan de empleo y, sobre todo, adelantando ya que no va a ser la única convocatoria que vamos a hacer. En días venideros, pues seguramente la propia Carolina hará alguna intervención más, de manera que le llegue a todo el mundo. Lo interesante de todo esto es que todo el pueblo, al monte Rocío Matalascaña, tenga la oportunidad de optar, si es de su interés, lógicamente, a tener, como digo, la oportunidad de entrar en estos planes de empleo. Por lo tanto, que no sea porque no haya habido la suficiente información. Yo le doy la palabra a Carolina y, como digo, Fran, nos acompaña como concejal de recursos humanos, que ya ha explicado que es la concejalía que define muy bien cuáles son las necesidades de empleo de este ayuntamiento y cuáles son, digamos, los perfiles que se van a ir buscando a través de estos planes de empleo. ¿De acuerdo? Pues sin más, Carolina Cabrera. Muy bien. Muchas gracias y agradecida, como siempre, a los medios de comunicación que nos acompañan, bueno, pues para transmitir a todos los ciudadanos de los tres municipios, de los tres núcleos de población de este municipio, como es Almonte, que este año, pues viene a anunciar que tiene unos planes de empleo, una apuesta por la Junta de Andalucía, en la que nos dan, pues, más de 600.000 euros para invertir en la empleabilidad de los ciudadanos de Almonte. Sí quiero explicar y, como bien dice Antonio Joaquín, me gustaría seguir ahondando y desmenuzando esa información poco a poco, en que tenemos este año como novedad la introducción de los planes más específicos según los rangos de edad. Tenemos que decir que vuelve otra vez el empleo joven una demanda que es real y que es objetiva y que este año viene dotada con 281.000 euros. Y es una demanda, y lo reitero muchas veces, porque se tienen que apuntar, además de en el SAE, como demandante de empleo, en el programa de garantía juvenil. Está en la calle Santiago, donde está la oficina de juventud y allí tienen que darse de alta con un certificado digital en el programa de garantía juvenil, como digo. Es muy importante que estén ahí de alta, porque de ninguna otra manera estarían en este plan de empleo de jóvenes. Lo digo porque la antigüedad en ese programa de garantía juvenil también prevalece sobre las llamadas cuando llamen a los jóvenes. Además del plan de joven, está el plan más 30, que quizás de 30 a 44 años con 183.000 euros. En este plan, volvemos a repetir, porque para los mayores de 30 años era el que había, pero además han recortado en más de 45 años y en más de 55. Y esto es una novedad. ¿Por qué? Porque en Almonte, creemos que hay muchísimas provincias a las que también les ocurre, tenemos una idiosincrasia con la edad, que a partir de los 45 años hay un paro un poco solidificado en el tiempo y tienen más dificultades para encontrar trabajo agrario, en empresas agrícolas, en almacenes y demás. Con lo cual, creo que es una luz importante, que viene además una novedad que creo que les va a beneficiar a muchos de esos demandantes, porque nosotros también lo que hacemos es hacer una fotografía, como están las peticiones del SAE, en qué situación y qué trabajo son los que más demanda la gente de este pueblo. Y a partir de ahí, crear proyectos en los que se pueda trabajar en el Ayuntamiento de Almonte. Entonces, siempre se han prevalecido las personas que más demandaban y con qué edad las demandaban y qué puestos de trabajo son los más demandados. Yo creo que esta apuesta que hace la Junta de Andalucía y que lleva haciendo en estos últimos años es de agradecer, es bien recibida y yo creo que todo aquel que quiera informarse, interesarse, debe de no dejar pasar esta oportunidad, puesto que, como bien he dicho ya, prevalece la antigüedad en la que estén apuntados y demandando empleo en según qué código. Por eso es muy importante que se informen y, para informarse, deben de acudir al centro María Zambrano, donde está Andalucía Orienta o la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Almonte, para poder informarse y pedir citas y que estén bien asesorados. Porque, bueno, ya digo que va a haber, desde puestos de trabajo especializados, donde se va a pedir una categoría profesional, unos estudios o bien de peonaje y otro tipo de trabajos en los que no se necesitan estudios, pero que tienen que estar igualmente demandando empleo con esa categoría. Con lo cual, entiendo que todo aquel que esté interesado, desde los mayores de 18 hasta los de mayores de 55, todos entran y todos pueden estar bien informados. Son 76 puestos de trabajo, 76 oportunidades de calidad de trabajar en un ayuntamiento como Almonte. Yo creo que toda la experiencia que se puede aportar desde un ayuntamiento, todo el mundo puede beber de ella. Y tuvimos la experiencia el año pasado con el último plan de empleo, en la que todo el mundo que salió, salió contentísimo, salieron además con ganas de quedarse, colaboraron en que este ayuntamiento tuviera una base de datos, trabajaran de mano a mano con los técnicos. Yo creo que esta experiencia tiene que volver a repetirse. Y invito a todo aquel que quiera apuntarse y que quiera demandarlo, que tengan la oportunidad de hacerlo, porque está abierto a todo aquel que está desempleado. Así que, sin más, agradezco de nuevo que estéis aquí.